Seguro que muchos de vosotros, al igual que yo, recordáis que de pequeño visteis en la televisión películas que podemos catalogar a día de hoy como bonitos recuerdos de nuestra infancia. Sí, algunas puede que nos hayan causado algún trauma, en mi caso, la saga del muñeco Chucky. Pero recuerdo películas que no tenían nada de infantiles, a las que a día de hoy les tengo mucho cariño y no me dieron nada de miedo. Eso mismo me pasó con Robocop. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of title code 113, section 9. You now have 5 seconds to comply. Help me! Help me! Help me! Help me! I am now author of secret physical force. Puede que alguno de vosotros recuerde esta película como algo que vi de pequeño, pero esta cinta es un festival de gore y violencia, que de verdad, de pequeño no me di ni cuenta de lo brutal que es. Así acabé de psicópata, supongo. La cuestión es que cierta empresa que se ha dedicado alguna vez a crear juegos de películas de acción, lo ha vuelto a hacer. Tejon lo intentó con Terminator, le salió regular, me da a mí, y antes con Rambo, cosa que me jodió porque me encantan la primera película y el juego es una tremenda mierda. Y ahora, por arte de magia, han creado un juego RPG de Robocop. Robocop Road City. Obviamente, al ver los trailers y demás, mi yo de 8 años se despertó y me compré la edición especial de Alex Murphy, que trae un traje reventado como el que tiene puesto al final de la película y algún arma más. No os voy a engañar, el juego me ha entrado demasiado bien por los ojos. Usa Unreal Engine 5 y se ve increíble. Puede que sea el fuerte de este juego, pero no. Este juego es un RPG lineal que sigue la historia de la primera película de Robocop. Que hagan un juego de uno de tus personajes de la infancia con estas características es un lujo, porque no deja de ser el jodido Robocop al que estás manejando por Detroit. Y os pongo una prueba de que juegan a la perfección con la nostalgia solo con esta serie de escenas al principio. Ojo. Drop it, scum. Scum. ¡Robocop! 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 ¡Analizando! ¡Eliminar amenaza terrorista! ¡Lo siento! ¡Hoy no es el día! Robocop. La venganza de los robots. Efectivamente, Robocop siempre tiene que ser violento y este juego es una barbaridad. Es crudo, gamberro y Robocop estará ahí para erradicar todo eso y vaya si lo hace. Porque nuestro deber, aparte de completar la historia principal que se centra en una nueva ola de drogas y un nuevo tipo de la ciudad, que bueno, resulta ser el hermano del malo de la primera. Este juego tiene detalles en cada pantalla, porque sí, es lineal con sus misiones principales, pero dentro de ellas hay objetivos secundarios, como ayudar a los ciudadanos con sus problemas en la comisaría, ayudar también a una compañera que no puede abrir la taquilla, ir al campo de tiro y practicar, evitar que pinten las paredes con grafitis e incluso poner multas a la gente que no paga en su zona azul. ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! Es genial como te rellenan como un pavo cada parte del juego y obviamente cuantas más cosas hagas, más experiencia y más puntos de habilidad te darán para mejorar a tu querido Robocop. Porque como buen RPG tenemos habilidades que personalizaremos a nuestro gusto según nuestro estilo de juego. Es más, también podemos personalizar cosas como el Auto 9, la legendaria pistola a ráfagas de Murphy, que tiene una forma curiosa de mejorarla con estos chips que encontraremos por el mapa para crear unos nuevos patrones de mejora del arma. Enemigos tendremos de sobra, las típicas bandas ultravioletas de Detroit salidas de las películas. Podemos usar sus armas, tirarles cosas, agarrarlos, hacer que salten por los aires con explosivos. Y en ciertas pantallas hay enemigos diferentes, como estos de las motos, que obviamente, al ser Robocop, les puedes tirar las motos encima. Para mí es un orgullo que también tanto Peter Weller como Nancy Allen se han las voces de Murphy y Ann Lewis en el juego. Es más, podríamos decir que tienen más líneas de diálogo que en las propias películas. Y el diseño de los personajes es un 10. Mola mucho ver cómo han jugado con esas visiones o fallos, por así decirlo, que tiene nuestro querido robot con los recuerdos de su mujer o incluso su muerte, ya que Murphy murió y Robocop es otro ser totalmente diferente, aunque siempre le perseguirán sus fantasmas. Él acaba de salir, está saliendo el robot ahora mismo en el juego, ese que revienta en la primera al tío, el robot ese de Robocop, ese gigante, que es una metralla. Hay un contador de puntos, de yo y el robot, de mierda, tú. No puede ser, no puede ser. No, va a pasar lo mismo. ¡No! ¡Muñelto! ¡No! ¡Muñelto! ¡No! ¡Un boss! No es todo perfecto en este juego, obviamente Las expresiones de los NPCs son raras, sí A veces el rendimiento puede llegar a ser inestable Y me encontré algún que otro buff E incluso puede que estar todo el rato reventando a gente Se haga algo monótono y pesado Pero para qué nos vamos a engañar Acaba de salir y a mi parecer ya se ha convertido Con todo lo que trae en uno de los grandes juegos salido de las películas Un claro ejemplo de esto es el Scarface de War is Jones Una continuación de la película original Este juego hace exactamente lo mismo ¡Oh shit! ¡Es Robocop! ¡Robocop! ¡Gracias! 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 Vale Sin problema ¡Gios! ¡Qué guapo! Y para el precio que trae de salida Por lo menos el que hay en ciertas páginas de clave Enlace en la descripción Merece la pena comprar el juego Incluso yo diría que sin ser fan de la película Te puede enganchar bastante Porque es un juego similar a varios que por lo menos yo ya he visto Como Fallout 4 o Cyberpunk Pero siendo un robot imparable Al que puedes mejorar para que siga erradicando comportamientos indebidos En las calles de Detroit Yo como fan de la primera película Y como profesional gamer Te recomiendo Robocop Road City Así que un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo En caso de que no los vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches